Con su venia, presidente. Este dictamen que se está presentando en este exhorto a la Secretaría de Salud me parece de mucha relevancia y felicito a su proponente y a disposición. Permítame un momento, senadora. Le damos la bienvenida a todas y todos nuestros visitantes, pero les pedimos de la manera más atenta nos ayuden a mantener orden en la sala para poder escuchar a la senadora en el uso de la voz. Adelante, senadora Reynoso. Gracias, presidente. Lo mencionaba que este dictamen me parece muy relevante, felicitando a la diputada Dulce María Sauri como proponente y a la comisión en la disposición para su dictaminación. Y escuchaba con mucha atención hace unos minutos al doctor Navarro. Sin duda el reto de la salud, la reorganización o poner orden es complicado, pero también lo que hemos estado viendo es que se complica cada día más y sí es importante que la Secretaría de Salud pueda darnos este informe. Y miren, el 22 de mayo, recién iniciada esta comisión permanente en este receso, hubieron diferentes puntos de acuerdo para que pudiera comparecer el secretario de Salud. siguen estando pendientes de dictaminarse. Por eso me parece que este exhorto es muy importante y es muy propicio, si no pueden venir, cuando menos que manden la información. A mí me preocupa que se hable, por un lado, de que hay 113 mil millones de pesos de ahorro por la austeridad y estemos viendo un sistema de salud colapsándose por falta de recursos. Me preocupa que se esté disfrazando la austeridad con una política o este ahorro con una política de reducción de recursos, pero sin una lógica de atención y resulta que en el mes de mayo la Secretaría de Hacienda gira dos memorandos para anunciar la reducción del 30 por ciento de gastos operativos y 50 por ciento de gastos personales en instituciones de salud. Evidentemente, esto reduce la capacidad operativa en la infraestructura de salud. También hemos estado viendo que por austeridad se reducirán becas a pasantes de medicina y enfermería. Y miren, en el estado de Nayarit hay internos que están reclamando ya su espacio para poder hacer su internado y poder concluir su carrera de medicina, para que la estructura de salud funcione y se ocupa de los profesionales de la salud, quienes ahora no están teniendo esa oportunidad. Y les voy a dar un dato más del hospital de pediatría del siglo XXI. No se han pagado quincenas de inicio de curso aproximadamente al 50 por ciento del total de residentes de subespecialidad y especialidad truncal de pediatría. Se adeuda entre dos y hasta cuatro quincenas y en algunos casos han sido casi tres meses trabajados y no han recibido su recurso. En verdad, miren, esto va más allá de cuestiones partidistas o de politizar un tema. Es un derecho humano el acceso a la salud, es un derecho de los residentes, de los pasantes, de los internos. Entonces, no me hace, no me checa y me parece incongruente que por un lado se diga que hay 113 mil millones de ahorro y por otro lado tengamos todos los días noticias de lo que se adeuda a quienes están dando su servicio. Por eso creo que este dictamen que hoy estamos por aprobar y que sin duda Acción Nacional acompañará me parece importante en estos momentos y que esperemos que en 15 días naturales podamos tener este informe del Estado que guarda la capacidad instalada de los hospitales, de los institutos, porque en verdad si revisamos todos los días nos podemos encontrar con sorpresas en las decisiones, en la concentración de las decisiones y en la ineficacia para la aplicación de los recursos de quienes ven por nuestra salud, de quienes ven por el derecho fundamental de acceso a la salud de todos los profesionales y de la infraestructura hospitalaria sin duda alguna, que tiene mucha austeridad y que está dañando el servicio. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora. Se concede el uso de la palabra.